hola qué tal cómo están muy bienvenidos a mi canal hoy voy a hacer un vídeo donde les voy a hablar de las que verías rulosas estas tan lindas que son deporte grande son súper rústicas y las ideales para cualquiera que se inicia en este mundo de las suculentas así que si les interesa el tema quédense ahí que ahora vamos a comenzar bueno en principio le quiero contar que la mayoría de los híbridos rulosos son todas cruzas de shibiflora aunque hay algunos que son cruza de pálida y otros cruza de gigantea pero la gran mayoría son cruzas de shibiflora las que tienen carúnculas como ese caso de estas ustedes pueden apreciar las carúnculas son esas protuberancias que se ven en las hojas esta que les estoy mostrando es una equeveria híbrido se llama lenguas y es de un cultivador de eeuu que se llama dick ray al lado está la equeveria barbilion que se pueden ver las hojas más viejas están llenas de carúnculas y las nuevas recién las están formando esto sucede porque al decapitar la pierde las carúnculas y las vuelve a formar con el tiempo al lado hay una polvusión también híbrido del mismo cultivador y adelante una culibra hay una varón bol y acá es de una cultivadora de jujuy argentina que se llama gladiscuevas y es una equeveria nubarrón bueno todas estas con carúnculas son todas híbridos de jibiflora carúnculata que yo no la tengo pero bueno es para que ustedes sepan que cuando encuentren una equeveria rulosa con carúnculas siempre siempre uno de sus parentales es la jibiflora carúnculata bueno les cuento que todas mis rulosas están a la intemperie total yo las tengo en un mesón ubicadas todas más o menos en el mismo lugar son plantas muy muy resistentes que yo aconsejo para todos los que están comenzando con las suculentas ya que no requieren demasiados cuidados son resistentes al frío y toleran perfectamente el calor en invierno yo las tengo a intemperie total como ustedes pueden ver las plantas están divinas cuanto más sol reciban más compactas y más rulosas se van a poner esta es una equeveria curs el frío también le sienta súper bien hace que resalten pigmentos que en verano no van a ver aquí donde yo las tengo como les comentaba anteriormente tienen intemperie total o sea no tienen ningún tipo de resguardo en invierno han tolerado hasta 5 grados bajo cero sin ningún tipo de inconveniente solamente tomo la precaución de cubrirlas con tela antihelada si anuncian helada en el caso de que no anuncian helada entonces directamente quedan así resisten las lluvias tenemos otoños e inviernos muy lluviosos y el frío y no les pasa absolutamente nada el secreto es darles un sustrato correcto mucho mucho sol cuanto más sol mejor y mucha muy buena ventilación yo por ejemplo las tengo sobre estantes elevados no las tengo en el suelo de esta forma tienen buena ventilación y el drenaje la parte inferior tiene buena ventilación por debajo entonces esto hace que no se acumule humedad en verano las protejo con media sombra en el horario de sol más fuerte que es el de la siesta de esta manera evitó que se quemen aunque son equeverias que muchos cultivadores las tienen sin ningún tipo de protección ya que son bastante resistentes pero como el sol aquí es muy fuerte y en el lugar donde las tengo ubicadas reciben sol todo el día desde que sale hasta que se pone yo prefiero protegerlas del sol de la siesta todas estas que ustedes ven acá están recuperándose fueron todas decapitadas para poder propagarlas por eso las rosetas se ven un poco más chicas porque en el tronco siempre dejamos hojitas para que prosperen bueno por último les cuento cómo las fertilizó que no solamente las fertilizó para que crezcan lindas y sanas sino también las justificó para que los tejidos sean más fuertes y en la época del frío sufran lo menos posible y estén bien resistentes a las bajas temperaturas y en verano para que el sol no las queme y tampoco sufran con las altas temperaturas entonces un mes antes del periodo frío o sea un mes antes del invierno y un mes antes del verano sea en plena primavera yo riego una vez por semana con potasio puro acá en argentina conseguimos potasio puro de una marca que se llama fitonat es el fito k y yo de eso utilizo una tapa por litro de agua y con eso riego una vez a la semana si ustedes están en otro país y no tienen esta marca busquen en los productos en las tiendas grow porque ahí suelen tener de otras marcas que hayan en sus países pero el potasio puro lo van a conseguir para plantas y bueno creo que no me ha servido más nada creo que respondí todas las preguntas que me habían dejado si algo me faltó después se los contestó en comentarios y espero que les haya gustado que les haya servido que les haya sido útil y les repito realmente no duden en adquirir este tipo de que verías son súper nobles dan muchísima satisfacción y lo más importante es que nunca dejan de sorprendernos porque desde que son chiquitas que quizás son muy parecidas todas entre sí a medida que van creciendo van demostrando sus características y se lucen de una manera que pocas plantas tienen para lucirse así que a súper importante las plagas son bastante susceptibles a las cochinillas algodonos tenemos que revisar siempre los los en vez de las hojas y las uniones de las hojas son en las floraciones susceptibles a pulgones entonces cuando estén en periodo de floración tenemos que controlar que no tengan pulgones y en periodos de humedad y calor sufren mucho el hongo foliar que normalmente el hongo foliar no mata la planta pero si la pone estéticamente bastante fea ya que terminan perdiendo bastantes hojas entonces lo más adecuado es cuando viene la época de mucha humedad es aplicarle algún antipatógeno que pueden ser micorrisas pueden ser trichodermas esto ustedes lo consiguen en cualquier tienda de jardinería lo aplican al sustrato o lo aplican por riego y eso va a levantar el sistema inmunológico de la planta yo utilizo personalmente también de la marca fitonat el fito keep que es excelente es un antipatógeno de amplio espectro le levanta muchísimo sistema inmunológico y eso evita que la planta se enferma así que bueno ahora sí esto es todo por hoy les mando un beso muy muy grande a todos muchísimas gracias por acompañarme por si no se suscribieron al canal los invito a hacerlo aquí siempre estaré hablando de suculentas y si les gusta el vídeo denle like y compartan para llegar a más suculenteros beso muy muy grande a todos nos vemos en el próximo vídeo chao y Gracias por ver el video.